¡Suscríbete al canal! Se dejó notar desde primera hora de la mañana Donde además contó con testigos inesperados Sin embargo, para muchos, quien no se hizo notar fue Mauricio Pochettino Yo pienso que el entrenador Mauricio Pochettino estuvo muy erróneo en el día de hoy Porque ha empezado con Harry Kane y Wings cuando llevaban cuatro semanas sin jugar Que venían de lesiones Mientras, en la avenida de Felipe II, los aficionados del Liverpool abarrotaron el lugar El mundo del fútbol coincide en dos nombres claves para la consecución de la sexta Champions El Liverpool debe estar orgulloso de Alisson y de Van Dijk Que marcaron una gran diferencia hoy y por eso son los campeones de Europa La Puerta del Sol fue el epicentro de la celebración Y la Plaza Mayor se vistió de campo de fútbol Aunque para muchos, en la final, faltó algo de espectáculo Fue un partido extraño El Liverpool marcó pronto, defendió y el Tottenham tuvo mucho la pelota, pero sin ideas Aunque para muchos, el Tottenham no fue lo suficientemente valiente Hoy al equipo le faltó valentía y coraje, por eso han perdido el partido Tanto Van Dijk, el hombre del partido, como el entrenador que ha resucitado a este equipo Jürgen Klopp, nunca caminarán solos Desde el estadio del Metropolitano, Jonay Anton, para AXA 10 Jürgen Klopp, nunca caminarán solos